Este es el momento en que tenemos que estar unidos, todos unidos por una causa justa, que es la dignidad del trabajo y especialmente la dignidad de tapar el hambre de la gente. No podemos más, la gente no puede más, el patrón no puede pagar y el empleado ya no tiene más nada en su casa y tienen que vivir. Entonces nos juntamos para hacerle un pedido al gobernador para que tome la medida necesaria para que se abra el puente respetando siempre el protocolo. No se puede seguir así, o nos morimos del COVID o nos morimos de hambre. Entonces la intención es juntarnos con el pueblo de Iguazú, con los comerciantes, con los patrones, con nuestros compañeros trabajadores para luchar para que el puente se abra y bueno, podamos trabajar dignamente y tener el pan de cada día para nuestra familia. Bueno Miguel, también acompañando un grupo grande de Udgra que vino y que bueno, ahora hay que esperar entonces la llegada del petitorio a Posadas y la respuesta por parte del gobierno. Bueno, como dice Lugo, la verdad que hay una preocupación tremenda. Estimosamente no sabemos esto cómo va a seguir el año que viene, prácticamente estamos casi fin de año y la verdad que estas preocupaciones nos llevan a todos, cada uno de los trabajadores y creo que este movimiento tiene que apoyar al pueblo, porque este depende del pueblo porque cuando no hay trabajo, como dice Lugo, va a haber hambre. Y la verdad que les felicito a los empresarios que están unidos y la verdad que nosotros como trabajador también estamos, con toda la pila, con toda la fuerza, le vamos a apoyar y si tenemos que salir y si tenemos que llegar a un corte, si no tenemos soluciones, vamos a tomar la medida que corresponda. ¡Gracias!